El zoológico La Aurora parece estar pasando por una etapa gratificante y es que este martes presentaron a un adorable bebé que sin duda se robará las miradas de todos los visitantes. Se trata de la hermosa cachorra de oso pardo Valentina, que con tan solo dos meses de edad ya pesa 4.2 kilos y se alimenta 5 veces al día. La cachorra ha sido criada a mano desde el primer día debido a que su madre no pudo cuidarla. A pesar de ello, la pequeña muestra una condición muy sana subiendo de 200 a 300 gramos por día gracias a sus cuatro cuidadores. Valentina nació el 30 de diciembre de 2014 y es la primera de esta especie en nacer durante los últimos 15 años en el zoológico. Esta puede llegar a pesar más de 500 libras. Si llegas a visitarla, pensar en que se trata de uno de los depredadores más grandes del mundo no impedirá que te enamores de ella. Cuando vayas no te olvides de visitar a su vecino Sam, un adorable oso hormiguero de 6 meses y es evidente que el pequeño es juguetón. Esta especie es endémica del sureste mexicano, Centroamérica y Sudamérica. Hace más de 6 meses, tres tiernos tigres de bengala nacieron en el recinto, algo que no sucedía desde hace 25 años.